El Club Social y Deportivo Municipal, conocido comúnmente como Municipal, es uno de los dos equipos de fútbol más exitosos de Guatemala. Actualmente compite en la Liga Nacional. El Club Municipal juega sus partidos de local, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, también conocido como Estadio El Trébol. El recinto deportivo tiene un aforo para alrededor de 10.000 personas. En El Trébol, el equipo rojo mantuvo una racha de 33 partidos oficiales invicto. Los colores que identifican al club son el rojo y el azul, utilizados tiempo después de su fundación. Ocupa el primer lugar, junto con comunicaciones, en cuanto a títulos nacionales obtenidos. Municipal cuenta con 30 ligas ganadas. Además ha conquistado 11 Copas de Guatemala, y 5 Copas de Campeón de Campeones. Tiene el primer lugar en cuanto a títulos internacionales, ya que es el único equipo de Guatemala, que posee en sus vitrinas una Copa de Campeones de la CONCACAF, de manera oficial, con la cual llegó a tener también un subcampeonato de la Copa Interamericana. Es poseedor también de cuatro títulos, del ya desaparecido torneo de clubes centroamericanos de la CONCACAF. El Club Social y Deportivo Municipal de Guatemala, fue fundado el 17 de mayo de 1936, por los trabajadores de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Inicialmente el equipo fue creado para disputar partidos amistosos, entre los obreros del ayuntamiento, y se presentaba en los partidos con la abreviatura de su nombre. Municipal tuvo su primer momento de gloria en 1942, cuando ganó su primer título de liga. En 1947 volvió a conquistar el título de liga por 5 puntos de ventaja sobre el España Fútbol Club. El equipo volvió a conquistar otras dos ligas en la década de los 50. En años posteriores, siguió consiguiendo importantes títulos a nivel nacional e internacional. Los principales periodos de éxito del club han sido, en la década de 1970, durante la cual se consagró campeón de liga cuatro veces, y se adjudicó dos títulos internacionales. En 1973 y 1974 el equipo se consagró campeón de liga, siendo la segunda vez que obtenía un bicampeonato. Durante 1974 en el plano internacional, el equipo conquista la Copa de Campeones de la CONCACAF, venciendo en la final al doble partido al trasval de Surinam, ganando ambos partidos por dos goles a uno. De esta manera obtuvo el derecho a jugar la Copa Interamericana contra el Independiente de Avellaneda. Dicha final, la pierde, solamente en los lanzamientos de penaltis. Municipal estuvo 11 años, en los cuales el equipo no consiguió ganar un campeonato de liga. Esta fase negativa llegó a su fina en 1987, con la obtención de su novena liga. La década de los 90, fue una época estable para el club en el ámbito nacional, en el cual consiguió ganar otras dos ligas. En el medio internacional, el equipo llegó a otras dos finales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, y a una más en el torneo grandes de Centroamérica, sin embargo, todas estas fueron ganadas por esa prisa de Costa Rica. En 1999, se dejan de realizar los torneos largos, para dar paso a un nuevo sistema de competición de liga llamado Torneo Corto, dividiéndose de esta manera el año futbolístico en dos campeonatos. El torneo de apertura y de clausura. De 2004 a 2006, gana cinco títulos de liga de manera consecutiva. El partido de mayor trascendencia que se realiza en el fútbol guatemalteco, lo disputa municipal contra el club Comunicaciones, al ser los dos equipos más laureados y populares de Guatemala. El máximo goleador en los clásicos es Juan Carlos Plata con 39 anotaciones. También cabe destacar, que municipal junto a Comunicaciones, son los únicos clubes que nunca han descendido de categoría. Fue reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística Futbolística, como el cuarto mejor equipo del siglo XX de la CONCACAF. En 2010 ocupó la novena posición, en la lista de los mejores clubes de América Central y del Norte de la primera década del siglo XXI, elaborada por la misma institución. Existen distintos grupos de aficionados, que se han organizado para apoyar a Municipal. Entre ellos la Ultrarroja, la Caldera del Diablo, la Trinchera Escarlata y la Banda del Rojo. Sin duda alguna, Municipal, es para Guatemala, lo que Real Madrid o Barcelona significan para España. Un gran club sin duda. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.